Hola chicas, ¿cómo están? Un nuevo día que vamos a aprender desde casita. Ustedes saben que todavía no podemos salir, todavía no es el momento, pero para eso no va a ser que nosotros no nos vamos a divertir en nuestro querido colegio círculo de higienería. ¿Quién les saluda? Ya saben, mis Silvia. Hoy día vamos a trabajar lo que es el curso de psicomotricidad. ¿Qué es la psicomotricidad? Vamos a hacer pequeños ejercicios donde vamos a poder mover nuestro cuerpo. Para eso nos tenemos que saludar con una canción que nosotros ya conocemos y dice así. A ver. Vamos a hacer el movimiento. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a platicar. ¡Aplausos! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 hola. ¡Saldamos! A ver qué hemos hecho. ¡Vamos! ¡Listo! Ya los hemos salvado. Ya sabemos que estamos súper bien. Hemos aplaudido, hemos cantado, hemos saltado y hemos apanteado. Como les dije, vamos a trabajar lo que es el área de psicomotricidad. Pero nosotros para poder empezar a trabajar el área de psicomotricidad, primero tenemos que calentar. Hemos calentado un poquito con el barco a la canción del saludo. Para eso voy a poner una canción para bailar. Así que yo voy poniendo la canción y se va poniendo la canción. A ver, vamos a escucharla. 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 Muy bien, chicos, como ya estamos acostumbrados, ya estamos con la fila, vamos a trabajar. Para eso, ¿qué voy a necesitar? Dos líneas, dos líneas en el suelo con cita más simple. ¿Ven las líneas? Sí, tiene que ver la línea, vamos a enfocar para que vean las líneas. Ahora, ¿sí ve las líneas? Sí, muy bien. Un día, cuando vamos a empezar nuestra actividad, ya están las dos líneas ligadas en el suelo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, vamos a empezar a caminar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a caminar. Lento, despacio, por toda la línea sin salir, se ve la niña sin salir. Ese va a ser nuestro caminito. Uy, acá está ese cuadrado, ¿qué hago? Estiro mi pesita. Y camino, camino, camino. Camino, camino, camino. Y llegué. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Vamos a caminar de puntitas. De puntitas. Pero para hacerlo un poquito más difícil, es lo que voy a hacer. Voy a estirar mis brazos. Voy a caminar. De puntitas, de puntitas, de puntitas. Camino. Sin salirme de la línea. Ya, llegué. De la línea de puntitas. Llegué. Y también voy a hacer un pequeño estirón. Vamos por acá también. Igual. De puntitas, de puntitas, de puntitas. Al caminar con mucho cuidado de no salirme de la línea. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Ya. Llegué. Ahora, como ya caminé despacio, caminé en la puntita. ¿Qué voy a caminar? De talón. De talón. ¿Será fácil? A ver, vamos a intentar. De talón. Camino. Despacito, despacito. Que me vaya a caer la espalda despacio. Ahí está. Con mi taloncito. Llegué. Uy, ahora que salta bueno. Ya no, no, no. Venga, visita. Despacito, despacito. De no salir. Venga, mire, con mucho. Venga, con mucho. Venga, raro. Muy bien, chicos. En casa también vamos a practicar esta actividad. Vamos a caminar despacio, recto, en puntitas. Luego, leta. No. Pero nosotros ya hemos hecho los dos pasos. Nos falta un paso. ¿Qué paso sería? El paso de la relajación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar aire. Todo lo único que pueda. Vuelta hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vuelta, lento. Otra vez. No muele. Lo que pasa, lo que pasa. Vuelta. Otra vez, otra vez. Listo, chicos. Chicos, ustedes ya saben, esta actividad que tienen que hacer en casa. Caminar en recto sin salirse de la línea. Primero, 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 para la mano, para los pies, luego, vamos a traerla de puntitas y recomendarlo. Así es que, chicos, ya saben, vamos a salir de casita, no agarramos así las manos con la mano sucia. Ayudaremos, ¿cómo podemos mantener la casa? Y muchos besos y abrazos. Hasta luego pronto. Chao.